Bien, bueno, buenos días chicos de Planidad Educativa Humanos de Jota Calle. Estamos en el proyecto 2 llamado Alimentación Saludable. Estamos en el segundo 2, el módulo de especies menores, tema anatomía y fisiología de las aves. Estamos con el curso de terceros opciones. Saludos a su profesor, ingeniero Jorge Muzumbay. Empezamos, ¿sí? Bien, dentro de la anatomía de las aves, incluyendo la fisiología, muestra muchas adaptaciones únicas destinadas a la mayoría a asegurar la capacidad de volar. Las aves han evolucionado hasta poseer un sistema esquelético y muscular ligero y potente que junto con los sistemas circulatorios y respiratorios los hace capaces de desarrollar una oxigenación y actividad metabólica muy altas y con ello conseguir la suficiente energía para conquistar el medio aéreo. El desarrollo del pico ha condicionado la evolución de un sistema digestivo especialmente adaptado. Vamos a quitar el pico. Las características de la anatomía de las aves son animales vertebrados de sangre caliente que caminan, saltan o se mantienen solo sobre las extremidades posteriores mientras que las extremidades anteriores están modificadas como alas que al igual que muchas otras características anatómicas únicas les permiten en la mayoría de los casos volar, pero no todas vuelan. Tienen el cuerpo recubierto de plumas y las aves actuales, un pico corneo sin dientes para reproducirse, ponen huevos, que incuban hasta su eclosión. Su grupo taxonómico se denomina clase de aves, la palabra latina, y está en plural. En singular sería avis. Para la sistemática clásica, pero en la sistemática filogénica actual, este clado no tiene rango y es incluido a su vez sucesivamente dentro de los clados o dentro de los esteropoda o dinosauria, archorsauria o sauropsida, trepadora, etc. Aunque hay más, hay más anidamientos intermedios con denominación. Vamos al sistema reproductor. Ya habíamos dicho que en la gran mayoría de las aves, ellos ponen sus huevitos y el aparato reproductor de las aves presenta la estructura básica de los mamíferos, aunque tienen ciertas particularidades que los diferencian de aquellos. La investigación de la anatomía de las aves data de mucho tiempo atrás, pero los mecanismos de acción hormonales que regulan la madurez y el funcionamiento de los órganos reproductores y de la postura en el caso de la hembra aún son motivos de investigación. Aquí están unos huevitos o llamados también óvulos. Ya una vez que son fecundados o si no son fecundados, ellos emigran, ¿sí? Por este sistema, los biductos llegan hasta la cloaca y eclosionan los huevitos. El macho tiene los testículos internos, ¿sí? Y hasta la cloaca también, que es con la vesícula seminal. Tenemos el sistema endócrino, reducción de los músculos para minimizar peso. Mandíbula, muchos de los alimentos son ingeridos completos o en grandes trozos. Las extremidades superiores e inferiores, estructuras rígidas del esqueleto, sin sacro, cintura, gélvica, brindan soporte, como las colibríes o apidiformes, usan las extremidades posteriores solo para pechar. El sistema digestivo de las aves puede definir como un conjunto de glándulas, accesorios y órganos responsables de efectuar la actividad de digerir los alimentos, transformándolas en sustancias nutritivas asimilables para que estén distribuidas por la sangre de todos los tejidos del cuerpo de él. Aves, aquí está el esófago, el cloventrículo, el guisar, bueno, aquí se ingresan los alimentos, lo digieren y salen a dónde? A la cloaca, ¿sí? Tenemos el sistema nervioso. Las aves son animales aéreas que, como cualquier animal, poseen un sistema nervioso con cierto nivel de desarrollo. El sistema nervioso de las aves está formado por diferentes partes, unas más necesarias que otras. Las aves poseen un cerebro mucho más desarrollado que los reptiles y a su vez que los anfibios y peces. El encéfalo de 6 a 7 a 11 veces mayor que los reptiles de igual tamaño. La especialización hemisférica, o sea, son más grandes su cerebro, ¿sí? Tenemos el estelético. Son una de las especies más fascinantes que existen desde tiempos históricos hasta la actualidad, no solamente por sus vistosos plumajes, sino por la majestosidad particular que posee cada ave al momento de vuelo, siendo esta su característica más importante. Por esta razón, es relevante conocer el sistema que les digo de las aves, es decir, su estructura ósea, que les faculta volar y mantener una marcha. Bípeda. Bueno, aquí tenemos la estructura ósea de las aves, el cráneo, la mandíbula, las vértebras, la región torácica, la pélvica, la pélvica, que es la 7. ¿Dónde está la 7? Por aquí. ¿Qué está la pélvice? Y tenemos el rayo, el fémur, el peroné. Son huesos ya conocidos por ustedes. El sistema respiratorio, cuando el ave inspira el aire, es atraído directamente desde los bronquios hasta los sacos aéreos respiratorios. Posteriores, donde se almacena el aire, los pulmones están siempre en contacto con aire fresco. Aquí están los pulmones. Ya. Rico en oxígeno. No se produce, o para que no se produce un intercambio de gases, el oxígeno y el oxígeno de carbono durante el proceso de respiración. Bien. Eso es el sistema de anatomía y la fisiología de las aves, ¿no es cierto? Así vamos a hacer una pequeña tarea. Yo creo que hemos visto van a hacer unas similitudes, una comparación y van a ver cuáles son similares entre ellos y van a enviarme de tarea, ¿ya? Bueno, ya se han unido más chicos. Déjenme anotarles aquí. Estamos con cirabeles y hermijos. Ya los voy a anotar. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Cuál es, bueno, la única pregunta que les voy a hacer? ¿Cuál es la diferencia entre el cráneo o el sistema, bueno, el sistema craneal del de las aves y los reptiles? ¿El más grande o el más pequeño? ¿El de las aves o el de los reptiles? El de las aves es el más grande, ¿no es cierto? Sí. Que los reptiles o que los anfibios estamos desarrollados o desarrolladas. Será de pronto porque vuelan, ¿sí? Y en esa capacidad de algunas de volar. Ya, si te damos a nivel doméstico, están las gallinas, están los patos, están los codornices, las avestruz. Y en su momento, este tipo de aves también pueden volar, ¿sí? Bueno, nada más chicos, eso es lo que les preparo al día de hoy. Sin más que decirles, me despido de ustedes de enviar a la tarea para hacer mi incluyente. Gracias.